hola qué tal y bienvenidos a un nuevo vídeo a su canal ya sé que los he tenido un poco no olvidado sino que ha habido varias situaciones aquí en mi colonia donde nos desconectaron el internet la energía eléctrica alrededor de una semana entonces hasta apenas están llegando llegó ayer por fin ayer lunes y hoy decidí hacerle este vídeo abarcando varias noticias y aprovechando una última noticia que salió hace no más de una hora en la semana pasada a lo mejor ya lo saben pero yo lo recalco hubo varias situaciones una reunión extraordinaria en donde se acordó equipos que adeudarán sueldo caso de lobo zacatepec caso de atlético jalisco y caso de real san jose tenían hasta más tardar el día de ayer lunes para saldar sus deudas el atlético de jalisco no lo logró no pudieron saldar las deudas y por ende está desafiliado de la liga del baloncí mexicano el club lobos zacatepec hay muchos rumores sobre su futuro que unos dicen que se quedan en zacatepec otros que salen unos que se quedan en el estado de morelos otros que sale inclusive de morelos hay varias opciones como lo es yautepec y tehuixla en morelos la segunda opción es la más viable ya que según medios locales dicen que hay un 80% de probabilidad que el club lobos zacatepec cambie de nombre escudo y sede a tehuixla todavía no se sabe cuál será el nombre ni el escudo pero hay una posibilidad muy grande de que en la unidad deportiva de tehuixla jueguen este conjunto la otra alternativa para esta franquicia es salir del estado de morelos salir demasiado lejos de morelos e irse a tepic tepic no este sede posible donde puede haber fútbol de la liga del baloncí mexicano más noticias el día de hoy wcn televisión en un comunicado oficial en su página de facebook notifica que se hace a un lado en la alianza de la transmisión de los partidos de la liga del baloncí mexicano en la semana pasada habían dicho que seguían al pie del cañón pero debido a que varios equipos pudieron negociar sus transmisiones caso de capitalino de furia roja atlético veracruz entre otros ya tienen negociaciones e inclusive contratos con otras televisoras entonces ese es el principal motivo donde no se pudo haber una alianza de wcn con estas televisoras entonces wcn hace oficial su salida de la liga del baloncí mexicano una verdadera lástima debido a que era la única opción gratis que teníamos para ver este esta liga esta nueva oferta futbolística pero ya no será así se había dicho que se quedara solamente para transmisiones en eeuu y no tampoco transmisiones en méxico y en eeuu ya no serán por wcn televisión hasta la hasta el momento que son las 4 de la tarde de hoy martes se desconoce si hay alguna otra propuesta por parte de otras televisoras a nivel global sobre la liga para que transmitan todos los partidos o simplemente estarán disponibles por la liga del baloncí tv y por las televisoras locales que tengan un acuerdo con los equipos esto abre dos posibilidades que esta liga se vaya muy 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 para abajo o bien que empiece a haber más patrocinios tanto locales como nacionales a qué me refiero por ejemplo en el caso de morelos hay tv azteca morelos y televisa morelos un un ejemplo este yo no soy de morelos se puede recargar pero bueno este el chiste es que un ejemplo televisa o tv azteca le hacen la oferta al morelos cfc de transmitir sus partidos a cambio obviamente le van a dar un ingreso a morelos y con esto también habrá patrocinios locales cuáles son en el caso de morelos varios este varios a lo mejor plazas varias periódicos o sea cosas así que están a nivel local y con eso se crea ingreso para el equipo y se crea publicidad para el equipo en su estado ya en este patrocinios globales bueno patrocinios nacionales es un poco más difícil pero no imposible entonces esta es una noticia que sacudió hoy la liga del balompié mexicano esperemos a ver qué sucede con este con este proyecto de la liga del balompié pues nada estoy un poco triste debido pues que varios creemos en esta liga ya estoy dando mi opinión personal ya no es tanto el guión que llevaba en el video entonces estoy un poco triste por dos cosas primera la liga del balompié mexicano se veía como una nueva oferta se veía bien estructurada pero decidió un mal año para nacer 2020 creo que decidieron el peor año para nacer la iniciativa es muy buena está más que claro pero el tema de la pandemia ha hecho que todo esto se esté yendo abajo no digo que todos los clubes sino que algunos que otros si están adeudando entonces pues por esa parte estoy triste y el tema de las transmisiones que también muchos tenemos este o queremos una nueva oferta de fútbol ya no queremos ver lo mismo de siempre entonces WCN para mí se me hizo una buena oferta en donde teníamos voces muy reconocidas del fútbol nacional pero lamentablemente ya no va a estar entonces todos esos trabajos también de WCN se van a perder comentaristas que tal vez recuperen trabajos en televisoras locales como lo acabo de decir pero bueno eso es todo yo soy Johan nos vemos en un próximo video en la semana estaré dando más noticias si es que salen y nos vemos en un siguiente video